¡Luchas gracias! Para este Grand Prix donde todos están cordialmente invitados Un magno evento que no nada más es de Amazonas Sino a nivel de todos los fanáticos que no se pueden perder Lo estás diciendo y habrá que hacer valer la experiencia Habrá que hacer valer el ser campeona del Consejo Mundial de Luchas Claro que sí, yo creo que es muy importante todo Porque eres la campeona y tienes la experiencia Pero estás rodeada de compañeras, estás rodeada de rivales Quieren ganar, quieren hacer historia Entonces hay que tener como que la mentalidad muy fría Y muy concentrada para tratar de quedar triunfadora Es cierto, el triunfo va a ser solamente para una Pero ¿Cómo va la química en el equipo? ¿Cómo se han conjuntado como equipo? No, pues yo creo que bastante bien Yo creo que sabemos que es nuestro país, nuestra bandera, nuestra empresa, nuestra lucha Y se va a abrir ese complemento el día de mañana Lo estás diciendo, Suhey Hay la firma intención de llevarse este Grand Prix Pero al final también tienen gladiadoras bastante importantes e internacionales de frente Claro que sí, yo creo que es doble responsabilidad El querer hacer un buen desempeño en el Grand Prix Las rivales que tienen al frente Y obviamente tu preparación también La experiencia que tienes Entonces pues estamos listos, preparadas y ansiosos ¿Cómo ayudan este tipo de torneos a enfrentar diferentes estilos? A diferentes gladiadoras Al final es ganar en todo sentido Sí, siempre se aprende la lucha libre Afortunadamente yo siempre he tenido como que ese lema Siempre he aprendido de todas las rivales que me pongan Tanto mexicanas, nacionales, extranjeras, japonesas De todo tipo me gusta aprender Y esta noche no va a ser la excepción Voy a seguir aprendiendo de todas ellas Como siempre agradecer muchísimo tu tiempo Tus palabras que haya todo el éxito Muchas gracias Un saludo para todos los que nos están viendo Y no se lo pierdan este macroevento Este próximo 28 de octubre a las 8.30 En la Majestuosa Arena ¡Gracias!